En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo, y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquen. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser que el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, qué bellas lecturas nos regala el Señor en este día domingo. Qué bueno que tú y yo estamos conectados a esta hora, escuchando la palabra del Señor. Quiero dividir esta reflexión en dos puntos. El primero, para hacer alusión a la primera lectura y a la segunda lectura de este domingo, que son preciosas. Y en segundo lugar, para hablar del Evangelio. La primera lectura está hablando de uno de los profetas más queridos, más reconocidos del pueblo de Israel, el profeta Elías. Este profeta es puesto por Dios en un contexto muy difícil del pueblo de Israel. El reino de David se ha dividido. El pueblo de Dios ha caído en desesperanza. Han abandonado al Dios verdadero. Y han puesto su confianza en los baales, en los falsos dioses. Esto precisamente es una labor difícil que el profeta tiene que emprender. Porque él tiene que convertirse en la palabra de Dios, en el querer de Dios para su pueblo, que reitero, ha endurecido su corazón, se ha desviado del Señor. Elías, servidor del Señor, es expulsado de aquella tierra por los sacerdotes de los baales. En el destierro. En las situaciones más difíciles que le toca vivir en el desierto, Elías experimenta la prueba. Se siente desanimado, desconsolado, triste. Y la palabra dice que se sentó bajo un árbol de retama a pedirle al Señor que le quitara la vida. Pero es precisamente el Dios de la vida, el Dios que es Padre Providente, quien envía a su ángel en primer lugar para que le dé comida, alimento a Elías, así como alimentó al pueblo de Israel, para que le dé agua y para que Elías recobre fuerza, no solamente en este alimento, sino en la palabra del Señor. ¿Cómo podemos aplicar esta lectura a nuestra propia vida? Hoy tenemos situaciones en nuestra sociedad que nos mantienen desanimados, desorientados. Muchas personas, incluyendo aquellos que acudíamos a la iglesia, que éramos creyentes, hemos optado por los falsos dioses y seguridades que el mundo nos presenta. Muchos nos hemos dejado llevar por el desánimo, el desaliento, nos sentimos desorientados, nos sentimos sin fuerzas como Elías. ¿Saben? Hay un detalle muy lindo de la primera lectura hoy, que el árbol de retama daba un líquido que servía para fortalecer el trabajo que se hacía con el bronce. Es que Dios, de las más grandes dificultades de tu vida y la mía, saca maravillas, prodigios, por eso cuando Dios nos lleva a la prueba, no nos está castigando, nos está haciendo que nos arrojemos a sus brazos, como Elías se arrojó a los brazos providentes de Dios, que le dio lo necesario para recobrar las jueces. Hoy siente esta palabra para ti, como Dios, también como en la vida del profeta, te está diciendo, come, bebe, aliméntate de mi palabra, porque todavía te falta mucho camino por recorrer. Hoy quizás como Elías estás atravesando un gran desierto, una gran prueba, pero la fuerza de nosotros los cristianos es Dios, nos hará fuerte como el bronce. Hoy, en segundo lugar, quiero que meditemos lo que nos ha dicho el apóstol Pablo en la carta a los efecios. no entristezcan al Espíritu Santo. Y dice hoy varios elementos bien importantes, lejos de ustedes la amargura, porque puede sucedernos, hermanos, que la tristeza, los agobios, las preocupaciones de la vida, nos vuelvan amargados. una persona amargada pierde ese fruto sagrado del Espíritu Santo que es la alegría, se le olvida disfrutar de lo maravilloso que es la vida, pierde los instantes pequeños de la vida donde Dios comúnmente habla. Estamos invitados nosotros a reflejar un evangelio de la alegría. el Papa Francisco nos ha dicho la alegría del evangelio, que la gente en nosotros pueda ver que tenemos evangelio en el corazón, porque nuestras palabras son palabras de bendición y no de amargura. Hoy precisamente nos decía la palabra, no se enfaden, no tengan ira entre ustedes, sean buenos. A eso estamos invitados. Ojo con dejarnos ganar de la tristeza, de la melancolía. Sí que hay pruebas, sí que hay momentos de lágrimas, sí que hay momentos difíciles, pero nuestra fuerza y nuestro consuelo es el Señor. Y por último, quiero que hagamos alusión al evangelio de este domingo, que va muy unido a la primera lectura que nos han proclamado. La gente está sorprendida, escandalizada, porque Jesús les ha dicho que Él es el pan vivo bajado del cielo. Pero ¿cómo puede éste decir que es el pan vivo? Si nosotros conocemos a su mamá, si su familia vive entre nosotros, los judíos no quieren aceptar en la humanidad de Jesús, el signo visible de Dios, y por eso se escandalizan. Hoy nosotros también estamos llamados, hermanos, oiganlo bien, a aceptar la palabra de Cristo, que para cada uno de nosotros los creyentes, es un alimento que nos hace recobrar fuerza, como en la vida de Elías. La humanidad misma de Cristo, reitero, es el signo de Dios, para que nosotros, acudiendo a Él, podamos seguir adelante. Nos puede suceder, a nosotros los creyentes, que acudimos a la Eucaristía, y hay veces, como no podemos comulgar, por cierta condición nuestra a nivel espiritual, porque vivimos en pecado, porque hay algo que lo impide, que nos perdemos, de lo primero que ocurre en la Eucaristía. Cristo en cada Eucaristía, se hace pan de la palabra. La palabra también, es esa oportunidad que tenemos, de disfrutar a Jesús, de saborear a Jesús. Y por eso la Eucaristía, está dividida en dos partes. Aprender que este pan de la palabra, como en la vida de Elías, nos da la fuerza, el ánimo, el aliento, que es la palabra de Cristo, que es la humanidad de Cristo, que es la presencia de Cristo, en nuestra vida, quien nos fortalece, quien nos ayuda, y quien nos consuela. Creo, Jesús mío, que estás real, y verdaderamente presente, en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo, y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás, me aparte de Ti. Amén. Te alabamos, Te alabamos, Señor, por Tu cuerpo hecho pan, ha venido el Señor, a traernos la paz, ha venido el Señor, y en nosotros está. Les bendiga el Señor que tanto los ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompaña siempre. Madre purísima, Madre purísima, la luz del consuelo, reina del cielo, reina del cielo, Madre purísima, Madre purísima, Madre purísima, quiero que acojas un tierno encanto, este mi canto. Madre purísima, Madre purísima, Madre purísima, Madre purísima, Madre purísima, Madre purísima, Madre purísima,